¿Cuáles eran tus superpoderes? ¡Leo Comics! ¿Acaso no los viste venir? Vídeos de noticias, teorías, videojuegos a cada momento. Suscríbete para no perderte ninguno. Bueno chicos, yo la verdad lo estoy flipando mucho, lo estoy flipando mucho con la recta final de Avengers Infinity War. Sabéis que en este canal estaba haciendo un seguimiento exhaustivo, brutal a cada cosa que sale y ha salido dos pósters nuevos. Es hermoso. Este póster de hecho me recuerda que lo saqué hace unos cuantos días, lo que pasa que ahora está de mejor calidad, ¿vale? Es muy parecido, quizás hay un par de variantes, pero es muy parecido el concepto. Pero es que el siguiente póster... Este póster es tremendo. Mirad lo bonito que es. Todos los colores de la gema, el verde de Wakanda, la gema del tiempo que es como el verde de Wakanda. El espacio es brutal. Mirad, os lo voy a enseñar en zoom para que lo disfrutéis, gente, porque de verdad... Es una absoluta maravilla como está hecho, tío. Este póster, junto con el de Thanos y la orden oscura, se merece estar en una habitación. De verdad es... Mirad, Mantis, ahí, Nebula, Winter Soldier... Es realmente precioso. Y cómo no, el concepto de Gamora en medio con la espada. Genial, tío. Genial, absolutamente genial. Y Drax detrás con los dos puñales. Alucinante, me parece muy, muy chulo. Pero muy, muy chulo, tremendo. Y la parte de Wakanda es que es preciosa. Okoye, Hulk... De verdad, de verdad, muy, muy bonito. Muy, muy bonito. Y Spiderman ahí, tío. Por cierto, están comentando, si os fijáis. Aquí Spiderman, ahí. No traspaso. Tiene un retropropulsor, tío. Como Iron Man. ¿Queréis que lo use para controlar más sus saltos? Yo, yo la verdad, diría que sí, tío. Diría que sí. Muy guapo, tío. Mira la Bruja Escarlata. Qué bella, qué hermosa. Tú también eres hermoso, Thor. También lo eres. El Rocket está como... Vale, ya me callo, Rocket. Ya me callo. Bueno, en serio, gente. Decidme qué pensáis de estos pósters. Pero este póster es una absoluta maravilla. De verdad. Si os ha gustado el vídeo, darle like, compartir. Ayuda mucho al canal. Suscríbete tanto aquí como en Twitch para no perderte ningún directo. Y únete al grupo de Facebook. Somos más de... No, más no. Somos más de 19.000 y casi 20.000, tío, miembros. Está muy guay. Y ahora en serio. ¿Este no es el maldito mejor póster de una película que ha visto en mucho tiempo? ¿Sí? ¿O no? Bueno... Bueno... No, pues... Ah, qué aburrido. ¡Suscríbete... ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.